... ...tapeando por Soto del Real, hasta el 13 de marzo... ...de viernes a domingo, de 12 a 4 de la tarde... ...exquisitas tapas nos esperan en los nueve establecimientos participantes. Hola, buenas tardes, soy Arturo Alonso de la Taberna Rocío... ...me voy a enseñaros las tapas que vamos a hacer este año para la ruta... ...la primera va a ser unas alubias con costillas adobadas... ...la segunda es una mini hamburguesa que la hemos llamado Kilómetro Cero... ...porque es carne de la sierra de aquí de Guadarrama... ...y lleva un queso de guadalís ahumado que le da un toque muy rico... ...con una cebolla pochadita, lechuga, tomate y unas patatas chips. Luego tenemos un pincho en Durahén, también pincho Donostiarra... ...que consiste en un taco de atún, piparra de Navarra... ...y luego lleva cebollita y aceitunas. Luego tenemos unos tacos de merluza a la romana... ...y van con una salsa de pimientos del piquillo. Y por último hemos hecho como siempre el bocatín de calamares... ...que es un clásico nuestro y que lo hacemos todos los años. Esperamos que os guste y os esperamos en la taberna. Muchas gracias. Sal y tapea por Soto del Real y consigue fabulosos premios.